¿Qué es la venta de las ventas? Mejor de lo que esperábamos, hubo gran movimiento en estos destinos particularmente a comparación de dos o tres semanas atrás que estábamos saliendo con una frecuencia de dos coches diariamente únicamente, pudimos elevar esta frecuencia a tres o cuatro salidas por día. Con Flecha Bus, por lo menos lo que es Córdoba, lo veníamos promocionando con precios desde $32.250 y Salta teníamos unas promociones desde $51.350. Sí, sí, viajo por el fin de... ¿A dónde va? Me voy a Mendoza. La verdad que para mí es bastante accesible, digamos. Pensaba que no iba a encontrar en realidad pasajes porque sabían que es una fecha donde todos decían viajar y todo demás, entonces para mí que he encontrado ha sido bastante bien entonces. No, estoy yendo a mi pueblo, salí de licencia y estoy yendo para allá. No, no, voy a mi casa. ¿Hacia dónde va? Reconquista. Aprovechó hasta hoy y ya ahora se vuelve. No, pasé lindo acá ahora, voy a pasar a mi casa. Estoy volviendo a Formosa ahora. ¿Viniste por el fin de...? No, vengo de Brasil, me dejaron acá y ahora me tengo que volver para Formosa. Volviendo de vacaciones. ¿A dónde fuiste? A Buenos Aires. Y ahora vuelvo para mi pueblo que sería Las Garcitas. ¿Cómo es el momento de la terminada con el fin de largo? ¿Mucha gente? Sí, muchísimas. Digamos, lo que yo vi, sí, demasiada.